hola ahora vamos a hacer otro tutorial de r2 yo sé que ya lo había hecho pero no sé qué pasó ahí que youtube me lo borró bueno no se pasó algo ahí entonces lo voy a volver a subir sale entonces necesitamos estambre blanco para el cuerpo de el r2 necesitamos este estambre azul para los adornitos y gris para la cúpula bueno para el casquito que lleva arriba espero que me alcance necesitamos fieltro fieltro en este tono de azul o azul rey y voy a usar como botoncitos para el foquitos y cositas así voy a usar estambre angorita y voy a usar gancho del número 3 ok ahí está entonces comenzamos voy a empezar con el color gris y voy a empezar a hacer el cuerpo entonces hago una un anillo mágico o dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos 2 3 4 5 y 6 y cierro en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto son seis aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos lo tejo y regresa en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos entonces lo tejo y regresa un punto bajo un aumento y regresa en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y subo y luego voy a tejer dos puntos bajos un aumento y luego voy a tejer dos puntos bajos un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos dos puntos bajos un aumento y regresa ok en la vuelta 5 en la vuelta 5 voy a hacer tres puntos bajos cada vuelta subo con una cadena es que se me olvida luego mencionarlo tres puntos bajos un aumento en la vuelta 5 lo hago seis veces y me va a dar un total de 30 puntos lo tejo y regresa en la vuelta en la vuelta 6 2 4 5 6 subo con una cadena y hago cuatro puntos bajos 3 4 y un aumento 4 puntos bajos un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos sale entonces lo tejo y regresa de la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago cinco puntos bajos 3 y un aumento para recorrer para recorrer el aumento luego 1 2 3 4 5 y el aumento 5 puntos bajos en un aumento 5 veces y como empecé con 3 terminó con dos puntos bajos y entonces hago toda la vuelta y regresó 3 4 5 y el aumento en la vuelta 8 en la vuelta 8 a la 13 voy a hacer punto por punto voy a marcar espérenme 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 de la 8 a la 13 punto por punto no hay pierde espero que me alcance la estambre entonces lo tejo y regreso ok ok llegué a la vuelta 13 y voy a hacer esto voy a cambiar el color a color azul sale se me alcanzó ok entonces a ver 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 ok y entonces hago mi un halo jalo jalo el gris y hago el amarre ok y aquí vamos a tejer la vuelta 14 y 15 punto por punto ok ok 14 y 15 punto por punto no hay pierde lo tejo y regreso ok ahí están punto por punto las termino las dos vueltas y regreso ok entonces en la vuelta 16 que vamos a hacer voy a cambiar el color otra vez a color gris entonces hago la u jalo hago esto y hago el amarre ok entonces que hacemos voy a tejer punto por punto otra vez subo con una cadena y tejo punto por punto ahí está lo tejo y regreso vean ok y ya casi terminamos el domo entonces lo tejo y regreso ok ok vamos a cambiar a color blanco ahí está en la vuelta 17 cambio a color blanco jalo el gris y hago el amarre de la vuelta de la vuelta a la 28 va a ser punto por punto sale de la 17 a la 28 punto por punto no hay pierde no hay aumentos ni disminuciones entonces lo tejo y regreso vean ya está agarrando forma el r2 ok lo tejo y regreso vayan rellenando y vean ya agarro forma entonces en la vuelta 29 voy a hacer esto tomando la cadenita de atrás voy a hacer 5 puntos bajos 1 3 4 5 y una disminución ok 5 puntos bajos una disminución toda la vuelta y regreso 2 3 4 5 y la disminución pero acuérdense que nada más estoy tomando la parte de atrás de la cadenita sale y ya quedó y se va a ir metiendo vean entonces vamos bien lo tejo y regreso ok en la vuelta 30 voy a hacer 4 puntos bajos 1 2 3 4 y una disminución 4 puntos bajos una disminución por toda la vuelta y parece espérame que nos dan 30 y 30 30 puntos sí 30 puntos entonces 4 puntos una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos los sigo tejiendo y regreso 3 4 y la disminución sale en la vuelta 31 voy a hacer 3 puntos bajos mi chaparrita está soñando una disminución 3 puntos bajos una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos que mi jumping se está soñando por eso suena raro y la disminución lo tejo y regreso es 1 2 3 y la disminución ok y vean ya se va cerrando el círculo ok en la vuelta 30 30 30 y 30 32 en la vuelta 32 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos una disminución sí 2 puntos bajos una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos entonces los tejo y regreso y va la disminución vean vuelta 33 hago una cadena un punto bajo y una disminución hago un punto bajo y una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos lo tejo y regreso ahí está vuelta 34 ya es la última subo con una cadena y entonces hago 6 disminuciones 3 y ya es la última vuelta sale la tejo y regreso vayan rellenando bien para que quede bonito sí vean ok vamos a rematar vean como que rematamos las cabecitas así lo mismo aplica aquí entonces estoy cerrando ahora jalo fuerte y voy a rematar agarro un pellizquito y jalo entonces clavo y lo saco y entonces vamos a cortar déjenme en cuanto va el video ahora hasta ahorita y si no hago la otra parte de los patitas en otro tutorial pero vean ya va quedando y vean el tamaño tengo las manos pequeñas pero espérenme mejor saco una regla ay espérenme espérenme ay mi uña a ver son como 13 centímetros de alto si pero va a crecer un poquito más por las patitas entonces déjenme ver cómo va el tutorial si llevo más de 15 minutos subo el tutorial si no le sigo pues no nada más llegué a los 14 minutos ok entonces vamos a seguir con las piernitas las piernitas vamos a buscar un cartoncito porque vamos a hacer las piernitas y necesitamos un cartón ah miren aquí está entonces que vamos a hacer voy a tejer en estambre blanco la patita que vamos a hacer hago un anillo mágico o dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos 3 4 5 6 y cierro la vuelta en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto no hay pierde un aumento en cada punto y me va a dar un total de 12 puntos lo tejo y regreso en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos ok lo tejo y regreso un punto un aumento 6 veces y regreso en la vuelta 4 a las 5 voy a hacer dos este punto por punto no hay pierde son 18 puntos bajos pero ah pero espérenme antes de hacer eso espérenme espérenme vamos a hacer esto espérenme ay dónde está mi pluma a lo mejor con lápiz porque si la pluma lo mancho ok vean voy a marcar más o menos lo que es la circunferencia y voy a recortar la si hago dos dos de estas plantillas y regreso ok vamos a hacer esto ya los recorte aunque los vamos a ir recortando para que queden justos al tamaño y vamos a hacer en la vuelta 4 hago una cadena y voy a tejer con punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena ok así y va a quedar la casuelita entonces lo tejo y regreso ok veamos voy a hacer la vuelta 5 punto por punto sí y entonces vamos después de esta vuelta voy a meter la plantilla sí para que nos cueste menos trabajo entonces punto por punto lo tejo y regreso ay bueno no ya miren ya terminé a ver sí y va aquí ay no es cierto miren ok lo tejo y regreso me cuatrapié sale y y y y y y